Ah, esto es trasvase Hemos vuelto a trasvase Hemos vuelto a trasvase Hemos vuelto a trasvase Creo que fue allí ¿Por donde? No, allá Lagunas de Campodejar Salar Gordo Mira Hay un cartel ahí Venga, vamos María no va a llegar a Descargao ¿Pero tú dirías que será por aquí? No creo No creo que sea por aquí Será para allá Vamos a hacer este el camino No hay ningún cartel Por eso será para allá Venga, vamos Venga Mariano Vamos Venga Venga ¿Qué hora es que está abajo Indurain? ¿Qué hora es que está abajo Indurain? ¿Qué hora es que está abajo? Sí Venga, dale caña Que yo voy grabando Mediante Ven La Vera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Dios que puta venta ¿Qué es esto? 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 Ahora no sé si es para... ¿Eso está borrado? Pues eso, eh. Cuidado ese con hijo puta Ahí, porque mira, atácate ahí Yo creo que es por aquí, ya. Con hijo puta lo ha borrado. ¿Eh? Sí, justo, míralo. Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!